¿Qué tal? Buenas noches. Este programa se llama tragedias, nuevas tragedias, que no siempre están asociados a accidentes, a crimen y nada por el estilo. A veces el éxito implica una tragedia. Nosotros la semana pasada hablábamos de lo que es el dinero en función de la tragedia. Hay familias con dineros trágicos y bueno, también tienen su costado placentero. La familia de Rodrigo Bueno, en este caso vamos a hablar de Ulises Bueno, tiene un signo trágico. No por Ulises que le va bárbaro, digamos, llegó casi al nivel de su hermano. Su hermano trágicamente desapareció, después vamos a ver la historia, pero no está exento de ese signo trágico. Exactamente. Chiche, buenas noches. Y tal cual vos lo decís, los buenos tienen justamente, por un lado, mucho éxito en lo profesional, pero también han tenido muchas tragedias y muchas desgracias. Incluso, yendo en lo particular de la historia de Ulises Bueno... Yo tengo poco la historia de Ulises Bueno. Te cuento, tiene varios episodios y bastantes puntos oscuros, de alguna manera. Él estaba a punto de cumplir 15 años cuando fallece su hermano mayor, Rodrigo. Eso para él y para toda la familia, para su mamá Beatriz, incluso fue un cimbronazo interno, ¿no? Para la familia durísimo. E incluso hasta tramaron, horas después de que había sucedido lo de Rodrigo, un pacto suicida en la familia que afortunadamente, bueno, no se cumplió. Luego avanza el tiempo y tras la muerte de Rodrigo, Ulises empieza a caer en lo que son las adicciones. Primero comenzó con el alcohol y luego con las drogas. Y que paralelamente... Y el alcohol también es droga. Claro, bueno, una cosa por ahí, ¿no? De la mano de la otra. Y que mientras él iba creciendo en su carrera como artista y se iba consolidando ya con un nombre propio y sin ser el hermano de, a la par estaba cada vez peor en cuanto a sus adicciones, al punto tal... No, no sabía que había caído tanto. Tremendo. Al punto tal de que previo a la pandemia, en el año 2019, en pleno éxito, cuando pensemos que el artista más vendido de la Argentina había sido, en cuanto a shows y recaudación, había sido Abel Pintos y en segundo lugar Ulises Bueno, estamos hablando de un éxito arrollador, él tuvo que parar durante más de 7, 8 meses para rehabilitarse e internarse. ¿Y lo logró? Lo logró con ciertos altibajos que él mismo lo ha reconocido, al punto de que en el último tiempo, ya pospandemia, él incluso reconoció a una hija que tenía, que no le había dado en su momento la atención que merecía la nena, y está ahora de pronto un poco más refugiado en sus afectos y alejarse de esas malas compañías. ¿Y sigue su éxito fenomenal? ¿Tiene, digamos, estar en ese nivel de lo que fue su hermano o no? Creo que en un momento lo ha podido alcanzar, en cuanto a estos, por ahí, números que son, ¿no?, como más objetivos y de recaudaciones. Luego es cierto que para los artistas toda la pandemia fue un parate muy grande, y ahora de pronto volver a los escenarios y volver al ruedo, es como que esa maquinaria que venía, ¿no?, a 2000, como le gustaba decir a Rodrigo, ¿no?, que venía tan fuerte, luego del 2020 hubo un stop en su carrera, y ahora hace por ahí no tanta cantidad de shows, quizás incluso hasta por recomendación médica para no volverse a llenar esa agenda que termina en un derrotero de acostarse tarde, volver a de pronto caer en las adicciones. ¿Qué puntos tienen en común Ulises con Rodrigo? Bueno, lo vamos a ver ahora. La verdad es que son de chicos, siempre al verlo Rodrigo, siempre quise seguir esos pasos. Claro. Yo me vestía como él, le hacían la ropa en una modista, y yo le hacía hacer la misma ropa, teniendo 6, 7 años. Entonces, siempre fui la persona que admiró mucho lo que él hacía. Y aparte de ser mi ídolo, era la persona que me cuidaba, que me defendía, que era su nene, con quien él compartía muchas cosas conmigo, entonces eso hacía de que yo tomara más pasión para con él. Entonces me sentía... ¿Hacían show en casa? ¿Vale jorobaban con esa cosa de vamos a hacer como si estuviéramos en tal escenario? Yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra y cantábamos los temas juntos, o yo cantaba y cantaba mal y él me enseñaba. Era el propio sonido de Luller Park, y él estaba haciendo la foto de una revista. Darío Vilta, que era un músico de él, y que tocaba las tumbadoras, y me dice, cantalo vos al tema, porque como no había quien lo cantara en ese momento, y yo creí que lo hacía bien. Entonces él me llama de camarín y dice, ¿qué está cantando? Está cantando grises. Mándamelo a llamar. Y yo voy, estoy con ilusión, le querido. No voy de momento. ¿Tiene una oportunidad? ¿Tiene una oportunidad? Bien, sí, señor. Esa es una cosa que hay que hacer en el escenario. Vos no podés estar en el escenario, sino vos para cantar tenés que aprender de los grandes, tenés que mirar las cosas buenas de los grandes, no aprender las cosas malas de los grandes artistas. Sacar lo mejor de cada artista y crear tu propia personalidad, crear tu propio género y hacer de eso algo que la gente pueda disfrutar y valore lo que vos haces como persona y como artista. En ese momento no lo supe entender y lo mandé cerca de las piernas de mi madre. Sabía que mi hermano me iba a decir otra cosa. Después de que no lo tuve, descubrí que eso era cierto. Más fáciles de aprender son los defectos de los artistas. El cumpleaños de Ulises Bueno, este 25, mañana sábado, se festeja a partir de las 5 y media de la tarde hasta pasada la medianoche, es un título. Y el otro título es los 43 millones de pesos que cuesta este show. Los 43 millones de pesos son por este escenario que hace la empresa Enjoy Night, que es la que pidió Ulises Bueno que se contratara. Es como acabo de decir, una carta de recomendación. No es que Ulises Bueno únicamente trabajara con eso, sino que creemos que es una empresa que ya hemos hecho eventos privados, hemos hecho los huevos feos que hicieron con Ulises y salió todo excelente y nunca tenemos un problema. También han hecho eventos de otras bandas de cuarteto y nunca han tenido ningún tipo de problema. Es un evento muy masivo y lo que menos queríamos nosotros es que haya una complicación mayor por llevarlo a cabo. Esto fue una idea de Ulises, que Ulises quiso, quiso, quería hacer un, regalarle a la gente un cumpleaños que fuera gratuito. O sea, nosotros no cobramos ningún tipo de horario, no hay una factura, no hay un presupuesto de Ulises, de ningún tipo. La persona que Ulises recomienda es una persona que le debe guita al Estado y el Estado le iba a pagar. Era de alguna manera un favor para que dejara de tener deuda y al mismo tiempo pasar a tener superávit. Acá hay algo raro. Todos decían, che, van a gastar 43 palos en un recital y acá hay gente que se está muriendo de hambre, que se muere de frío. Es una locura, acá hay corrupción. Ulises dijo, bueno, quieren manchar mi nombre, yo me bajo. El recital se suspendió. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Y hay que tener un mapa porque me he perdido Ulises Bueno sufrió un robo en su casa del barrio Cuatro Hojas de Córdoba de la cual le sustrajeron 3 millones de pesos y un kilo de oro. La cuestión es que no estaba forzada ninguna de las cerraduras. Se llevaron muchísima plata y se llevaron joyas. Los ladrones cortaron el alambrado y entraron por una ventana a la habitación principal de la vivienda y en solo 11 minutos se llevaron el botín. Las sospechas de Bueno y su letrado apuntaron rápidamente a su círculo íntimo más precisamente a su esposa Melisa Ferraris como cómplice del ilícito. ¿Melisa tiene que ver con todo esto Ulises? La verdad que no sabría decirte, no sabría decirte quién es el que tiene que ver pero bueno, el culpable tiene que pagar. Este hecho policial provocó la ruptura del matrimonio. No obstante, la esposa de Ulises nunca estuvo imputada en la causa y afirmó su inocencia como una víctima más del hecho. Sospecha que una mafia quiso sacarlo de su lado. Me llamó y le digo, venite ya, nos robaron todo, venite ya. Bueno, estaba terminando el baile a las 4.28, a las 5 termina el baile. 5.40, 5.20, llega él. Sí. Bueno, en eso que llega él, le digo, quédate tranquilo porque es famoso, o sea, no lo vamos a negar. O sea, voy a hacer la denuncia, le digo, me llevo un móvil, me llevo un petrullero, voy, o sea... A mí me pasan cosas insólitas, aparte yo primero no conozco a nadie que le haya denunciado al marido como me denunció a mí, y segundo, fui a hacer yo la denuncia y vuelvo y él me acusa a mí. Y vos no estás imputada en la causa. No, no estoy nada, sí, hace dos meses que me están dando guas, está abajo de los muebles, me revisan, no tengo nada. Por algo, mi declaración está un especulativo, no sé, especulativo. Sí. Especulativo en relación al dinero. Claro, en relación al dinero, y él lo da preciso, ¿entendés? Con centavos, con todo y el oro. ¿Cuánta plata es preciso con centavos y el oro? No tengo idea porque yo no, o sea, no... Porque viste que hubo muchas versiones también. Es que no se dice 10 millones, dicen 5, dicen 3, o sea, yo vi un papelito que era lo que estaba dentro de los balejes, que apenas vino el fiscal y dije, encontré esto. ¿Qué decía el papel? 3 millones y algo. 3 millones y algo. Fue el robo, y automáticamente nos robaron, no lo vi nunca más. ¿Nunca más lo viste? Nunca más, hace dos meses que estoy aplaudiendo en el barrio, a ver si se parece. Pero él te echa la culpa a vos directo de tener que ver con el robo. Pero no sé con qué prueba, o sea, con qué seguridad. Bueno, es lo que dice, es lo que dice él, ¿no? Che, fueron directos, no movieron nada de lugar, sabían dónde estaba la plata, porque creo que la plata estaba repartida en distintos lugares. Eran como 12 lugares, 15 lugares. Bueno, por eso también me extraña a mí, o sea, ¿por qué largaron todas esas versiones de que había plata, de que yo sinceramente no sabía ni siquiera el monto exacto porque no manejaba la plata yo, como decían? Había dos cajas más arriba, en un lugar donde yo tengo, yo soy fotógrafa y tenía la empleadora, y entre medio de las cartulinas y toda esa cosa había dos cajas. Yo le dije a Ulises, mirá, gordo, no nos robaron esto. Le digo, como contenta, entende, diciéndole. Me pareció rarísimo cuando dio la declaración que no tenía ni idea de esa plata, porque dije, o sea, qué nivel de, no sé, qué... De desorden. Pero no, no de desorden, me pareció todo muy raro, entende, o sea, primero me pareció raro que se vaya, segundo que me rompió la puerta, me dejó 15 días sin puerta. Yo estoy con tratamiento psiquiátrico en este momento porque es difícil, me puso en un lugar, o sea, bueno, vos viste, estoy amenazada. Sí, sí, es verdad, está amenazada. ¿Él era un buen marido? ¿Buen marido? ¿Qué sería un buen marido? Un compañero, comprobado. ¿Te respetaba proyectos juntos, te respetaba? No, o sea, proyectos juntos sí, compañero, lo que se podía... No sé, porque no tuve de otro marido, entende, no tengo... ¿Se llevaban bien? Sí, nos llevaban bien. Sí, como normal. Normal. Sí, nos llevamos bien. ¿Tenían un viaje? Teníamos proyectos, teníamos un viaje pronto. ¿Pronto? Claro, teníamos un montón de cosas futuras que me dejó así. Después él, mi vida hizo así. ¿Y para dejar de cantar? No sé si quería dejar de cantar, pero quería bajar como un cambio. O sea, decir, bueno, me aplaco un poco porque está la salud, está el mismo matrimonio. Nosotros venimos con planes de familia, ¿entendés? ¿Por qué algunos hablan de autorrobo en Córdoba? Sí. Y porque lo que se comentaba en algunos pasillos de tribunales, ¿cómo decirlo sin tener miedo o volver a Córdoba? Ya con sentarte acá, la verdad. Como que era un autorrobo para limpiarme el medio. Ay, perdón, si quiebro. Para limpiarme el medio y quedarse con la plata y... No darte nada. Claro, porque yo era la... ¿Puedo decir una mala palabra? Sí. La pelotuda que le decía no te drogues. La que le decía, boludo, dejate que te estén haciendo cosas. Fíjate, abrí los ojos, saqué este pelotudo del lado tuyo que te está haciendo mal. Y sé que molesta, molesta mucho que uno esté diciendo en el marido, loco, fíjate. No te drogues más, le decía. No te drogues más, pero a mí me costó un huevo salir de droga, Jorge. No tengo vergüenza y si le sigo de ejemplo para alguien, sí se puede. Se puede salir de la calle, se puede salir de la droga, se puede salir de todo lo que vos te propongas, se puede. Y él no puede. Yo tenía todo mi amor, te juro. Me cuesta un huevo hablar del tema. Y cuando vos lo hablabas con él, ¿cuál era la reacción de él? No, me decía que me amaba, que iba a pasar, que ya, que todo se iba a, como que iba a dejar de hacer lo que hacía. No sé si con ganas de dejar de cantar o no, pero como que iba a bajar un cambio. Yo tengo, lo que me pregunto, ¿se habrá enterado alguien más de eso? De que él quería dejar de cantar o que él quería hacer algo más tranquilo y me la dieron antes que... Esa es otra versión. Estaba instalada la versión de que él estaba juntando plata, por eso había tanta plata en tu casa, para dejar... Había versiones de que pensaban irse del país, Estados Unidos, California, no sé, y alguien se enteró de esto y si la plata falta, necesariamente él tiene que seguir trabajando. Y si la gallina hubo oro. Disculpa, Ulises, ¿vos seguís pensando que ella tiene relación con el robo a tu casa? Yo nunca hablé de que ella tenga relación con el robo. Yo nunca le dije que ella robó, jamás le acusé. Ustedes pueden preguntar, digamos, en la cifraria, en todos lados, ustedes conocen mucho de esto y tienen ingresos a todos lados. Yo nunca le acusé a ella de robar, jamás. ¿Y de dónde salió? Lo dijo su abogado. ¿Cómo? Acá lo que me dicen es que tu abogado lo dijo. ¿Tiene yo? No, sí. Bueno, me abogado otra cosa. Me abogado puede ser una persona que voy a decir también. ¿Y recién pasamos lo del Granrix? ¿Dónde dijiste esta hija de su madre? No, para lo del Granrix, lo del Granrix está cortado. Yo hablo del tema de Gabriela, no hablo de una persona en particular. A ella, a ella, a ella de verdad no le importaba el dinero, las apócritas de mi vida. No, 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 nada. Tiró la espada. ¡Nada, en serio! Y tiró sin calentamiento. ¡No, no! La verdad es que sí, porque se hizo la víctima, se hizo la víctima de que sufría, porque uno estaba docente en su casa, vivía laburando, vivía sacrificándose. Y la hija de su madre, se llevó todo lo que tenía, lo que estaba docente. Mientras uno no estaba en su casa, poniéndole el lobo a la vida, la hija de su madre se llevó todo. Pero no importa, nos vamos a volver a levantar a un profesón que nos tumbe. Es raro, Ulises, y está bien, tal vez ahora. Claro, porque un intérprete dice que una canción le parece que hoy cambia de plano. No, y está bien, pero cambiar justo una canción que tiene que ver con lo que te pasó vos en tu vida personal, déjanos creer que es raro, Ulises, por lo menos. Es extraño. Yo puedo cantar Maldita Casa también, si querés. Podés cantar lo que vos quieras, y está bien. Ahora, reconoce que es raro que en ese momento preciso tirás esto. Cuando uno está volviendo, puede hablarle a la persona que quiera, pero yo a ella no la nombro, o sea, no sé por qué es tanta ofensa. No sé por qué juzgarme a mí tampoco, ¿no? Ella lo que tiene es miedo, ella lo que dice acá, que tiene miedo a partir de todo lo que pasó. ¿Miedo? Sí, miedo. Yo soy el tipo más bueno del planeta. Sí, decíle que sí. Ella sabrá quiénes son las gentes malas. Ella es mala. No, ella no es mala, ella sabe quiénes son las gentes malas. Ella habla un poco de tu entorno. ¿Cuál sería mi entorno? ¿Mi hermano, mi mamá, mis músicos, mis cantantes? No tengo otro entorno. Bueno, alguno de esos será. ¿Cuál sería el entorno? No sé, él sabe bien. Ella dice que, bueno, la estás viendo, seguramente la vas a escuchar. Ella dice que vos sabés, pero vienen por ese lado los que nombró. Ah, bueno, también se tendría que saber que, si ella se dice lo que dice, hay que juzgar, ¿no? Porque, bueno, sabemos acá, digamos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ella sabe bien quién es buena gente y quién es mala gente. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién no nos juntamos? Ahora, Ulises, ¿por qué se separan esa noche? La noche que te roban, que les roban, que entran a su casa, vos tomás la decisión de separarte, de irte y no volver nunca más. ¿Por qué tomaste esa decisión ese día? ¿Qué te hizo clic en la cabeza? Yo tengo que ser sincero, Jorge. Sí. A mi casa la violaron. A mi casa la violaron. Mi casa... Es por gente que yo no me lo esperaba, no le invité. No le invité. No le invité jamás. Yo jamás he querido que en mi casa, jamás pude compartir mi casa al 100% porque vivo trabajando. Sí, fuera de mi casa para... para tirarme de morir a mi casa, como lo hacía y para poder darme gustos, que bueno, que por aquí no me lo pude dar. Con ella conocimos Nueva York, conocimos Miami, conocimos todo el Caribe de punta a punta. Esas cosas son lo que nos da el público que pago en entrada. Entonces, de eso se trata. Yo trabajo para que... poder compartir con ella cosas lindas. Lamentablemente, yo me voy de mi casa porque sentí que mi casa estaba violada. ¿Cómo me voy a dejar sola ahí? Porque yo no te llevé conmigo porque yo estaba enojado. ¿Pero qué culpa tengo yo si el dos me robaron? Estaba enojado porque, digamos, a mi casa, a mi casa el día que me robaron, digamos, vos fuiste con Fátima, fuiste con Belén. Y son gente que a lo mejor de mí me cae muy bien porque tienen parientes, tienen hermanos. No, si tú... Tienen cosas que vos conocés muy bien, Marisa. Vos también, o sea, no te juntás con gente de Harvard. Bueno, los parientes de tus amigos vos los conocés muy bien. Bueno, vos no te juntás con gente de Harvard, o sea, así te lo digo. Y otra cosa, otra cosa, me dejás hablar. Vos sabés muy bien que el hermano de Belén, aparte lo conocés muy bien. Bueno, cuando yo después me llamo a declarar a mí, bueno, me llamo a declarar a mi jefatura, me comentan muchas cosas. Entonces, ahí empiezo a sentirme, a sentirme no solo robado. Te engañaron, te engañaron, te estafaron... Pasó segundo plano el robo, hay fotos, hay cosas que castigan un montón de cosas. ¿Qué es lo que te cuentan que te hace desconfiar de la mujer que estaba al lado de ti? Bueno, me muestra la policía misma. La policía. Mi seguimiento, y que mi camioneta estaba en barrios que no son los lugares correspondientes. Donde venden estupefacientes. Ah, vos decís que... El consumidor soy yo, Jorge. O sea, en tu auto, ese auto, esa camioneta, la policía la había detectado en lugares donde se vende droga. Sí, y sí, ya por la noche, o un viernes a la noche, cuando yo estoy cantando. La policía tiene fotos, tiene todo. Hoy la pérdida de mi matrimonio, que bueno, lo había formado y había pensado tener una proyección muy larga. ¿Vos sentís que ya se terminó esta relación? Sí, sí, sí. ¿Ya está? Sí, sí, murió desde el día en que se perdieron los códigos. Básicamente se habló de que a través de lo del robo, hubo en su pareja, era una pareja de repente violenta. ¿Podemos llamarlo así? Sí, 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 pero eso está mal dirigido, ¿no? Porque bueno, yo soy una persona que voy a respetar mucho a la mujer. Yo a la mujer, soy una persona que vengo de una mujer y a una mujer no le voy a faltar respeto, por eso pido disculpas y si en algún momento excedí con mis palabras porque me sentí atacado, me sentí violentado. Pero las mujeres también son muy desafiantes y muy provocadoras porque saben de que tienen esa prioridad. Perdón, Ulises, ¿es cierto? Hace un rato Jorge veía a Melissa y veía que tenía una marca y ella terminó reconociendo que fue un golpe con vos en un estado poco... Porque estaba drogado, o sea, la realidad, ¿es cierto eso? No, no estaba drogado. No, 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 yo estaba en México. Ah, en México, sí. Estaba en México y esa marca que le pregunte, no sé, preguntó el de Víctor, porque ya lo tenía de antes. No, te muestro el video. ¿Querés que muestre el video? Hay fotos que testigo en que ella tiene la marca esa de antes. Tengo el video. Nunca le levantaste la mano en tu vida. Tengo el video, no importa. No, yo sí le levanté la mano. Después de que me pegaron dos zampadas a mí en la cara. ¿Ella te pegó? ¿Ella te pegó? Yo tampoco voy a dejar que era vos sin mí, sí. Me parté la nariz y me parté la oreja. ¿Estás decepcionado con Melissa? Sí, un poco, sí, un poco bastante. ¿Estás dolido? Un poco bastante porque sí, pensé que era otra clase de persona, que pensé que los códigos quedaban en casa, que las cosas de la intimidad y de la pareja se charlaban entre nosotros. Muchas veces a ella se le brindó una cámara para decir qué opinás de tu marido en el momento que está viviendo y le da vergüenza. Y hoy no le da vergüenza salir a atacar a su marido que dice que lo ama y termina diciendo semejantes barbaridades, como que es un golpeador, como que tiene excesos en estupefacientes y cosas así, cuando uno lucha y trata de estar todos los días peleando contra las adicciones que sabemos que son malas. A esa persona le quiere brindar todo porque la lleva en su corazón y se rompe el loco para darle todo. Cuando menos te das cuenta, la primera puñalada viene por la espalda y es de la persona que vos querés. Entonces, Gabriela, me cagaste la vida, hija de... Yo lo único que hice fue salir a declarar mi verdad. Todos los otros temas que yo toqué fueron como para explicar temas que salieron de su parte, ¿entendés? Sí, pero hablaste de la intimidad, del matrimonio, de su vida, de las drogas, de cómo salen... No, pero eso es de conocimiento público. O sea, eso es algo que él siempre quiso hacer referencia porque decía, bueno, si quiero ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, siempre lo decía él. O sea, no fui yo lo que... O sea, no es algo que no lo sepa nadie. Como decir, bueno, no, estos temas no se hablan porque no... Nada que no sepa todo el mundo. Yo estaba festejando mi cumpleaños porque yo cumplía... Era 15, justamente el 26 de junio, y él fallece el 24. Que eso fue un sábado, madrugada del sábado, y yo el lunes quería compartirlo con él porque me había invitado a pescar y me iba a llevar a... Le iba a pedir a su representante el yate para ir a Tigre y a pescar. Que mi papá, cuando falleció mi papá, digamos, lo que me había prometido era que cuando volviera ese fin de semana me iba a ir a llevar a pescar. Porque yo quería conocer lo que era ir a pescar. ¿Y Rodrigo te dijo lo mismo? Y él me dijo, claro, que íbamos a ir a pescar. O sea, dos veces te pasó lo mismo ahí en tu hipnota. No me iba a pescar, pero por casualidad, no me iba a invitar a pescar porque no... No, no. Yo me acosté a dormir porque, bueno, como todo adolescente, 14 años, recién estábamos empezando a consumir alcohol. Me quedé dormido y me acostaron en la cama y me despertaron a las 3, 4 de la mañana diciendo, che, tu hermano tuve un accidente, lo están diciendo en crónica, lo están diciendo en la radio. Le digo, pero no, no, yo dormido, le digo, no, si el Flavio, mi hermano, el Flavio está bien. No, dice, Rodrigo, Rodrigo, tuve un accidente. Que iba a tener un accidente, no tiene nada que ver. Hasta que me ponen en crónica y ahí ya no... Veía que estaba tapado el cuerpo y creí que era mi tío. No quería creer que era él porque usaban botas tejanas en aquel tiempo y... No quería creer que era él. Entonces, cuando dijeron que era el radio y que había fallecido, yo... La desesperación, como le contaba a mi mamá que estaba durmiendo. Ah, tu mamá dormía. Salí corriendo desesperado, no sé, corrí como 2 o 3 kilómetros y me fueron a buscar los chicos en el auto y me dicen, pará, dice, ¿qué quiere decir tu mamá? Ah, ¿a dónde estabas yendo? ¿A cualquier lado? A la nada misma. A descargar. Desesperación, de no saber qué carajo hacer, con 14 años no sabía qué carajo hacer, cómo decirle a mi mamá. Llamaba a Buenos Aires y no me entendía nadie. Llamaba al hotel, llamaba al representante, mi hermano, todos los que estaban acá. Mi hermano Flavio, que está por ahí atrás de escena. Él tenía 19 años cuando fue al destornadario. Tampoco sabía qué hacer. Tampoco me quería atender, tampoco quería... Ellos venían en el camioneta de atrás y ven todo el accidente adelante. Entonces, no... Algo que los desvirtió totalmente. Entonces, estaban perdidos. Y bueno, a mí me entró a agarrar pánico. Digo, cuando yo le cuente a mi vieja, digo, se me muere mi vieja. Y quise prevenir la situación. Llamé a una ambulancia y digo, por la duda, para que tenga alguien que la asista, si le pasa algo. Mi vieja se enojó, echó lo de la ambulancia. ¿Se acuerda? Ah, llamaste para... Para prevenir, porque digo, loco, y si alguien que tenga experiencia, si le pasa algo a mi mamá, si se descompensa o algo, porque quién va a saber hacer algo. Y bueno, mi mamá agarró fuerza no sé de dónde. No sé de dónde agarró fuerza, puso todo lo que tenía adentro de parte varonil, la sacó y puso el pecho a todo. Y nos vinimos a Buenos Aires y salió a responder por su hijo y a ver qué es lo que había pasado y tratar de buscarle la solución a semejante problema. Ahí es cuando nosotros nos reunimos en la habitación, después que todo el comentario terminó siendo algo cierto. Nos reunimos todos con mi hermano, Flavio, mi mamá y yo, en cómo continuamos la vida, cómo seguimos adelante. ¿Rodrigo en ese momento era un sostén económico aparte también para ustedes? Y era el pilar de la familia, sí. Sí, porque mi papá cuando falleció en el 93, digamos, lo único que fue el sostén fue Rodrigo. ¿Y qué pasa en esa charla? Y en esa charla pensamos en quitarnos la vida a todos, digamos, hacer un autosuicidio, porque afrontar esa situación era muy difícil. Un auto así como alguien lo tiró, como... Sí, como decir, ¿cómo salimos adelante con esto teniendo, no sé, había 70 periodistas en la puerta del hotel y nosotros sin saber cómo salir adelante y cómo resolver esa situación? Con el dolor que sentíamos, que viene la gente y te dice, lo siento mucho. Y yo lo que estoy sintiendo es inexplicable. Y las cámaras y las preguntas y todo, invadiendo tu vida íntima, porque para nosotros no era Rodrigo el artista, era mi hermano, era su hijo, era... En el último tiempo nos decía que ya, que él se tenía que ir y que nosotros no lo podíamos acompañar, que... Hoy él te lo dijo antes, obviamente, del viaje, de cómo podemos decir, yo me voy a ir. Porque es como que él ya venía presintiendo que algo feo le iba a pasar y que, bueno, que nosotros no lo podíamos acompañarlo y que yo iba a ocupar el lugar de él, que el Flavio tenía que ocupar el lugar de otra parte económica. Y mi mamá se iba a encargar de lo que era la prensa en su momento hasta que todo surgiera. Y todo eso pasó. ¿Cuál es la canción que más te remite a tu hermano? Ya sea porque la cantaba él, porque la cantás vos, porque te acompañó durante los días del dolor. ¿Cuál es la canción que te lleva a...? Y la canción que a mí me lo trae siempre en mi memoria es una que la canto yo, digamos, él no la conoce, no la conoció. Que es una canción que tiene una historia que pareciera que fuese para una mujer. En realidad la canción habla hacia una guitarra, pero yo la siento como que yo con esa canción le puedo decir todo lo que quiero. Te pido perdón por no haberte cuidado, no fui responsable y decía amarte, no puedo aceptar que no estás. Sin ti yo no soy más que un corazón apagado, soy el tema equivocado y acá apela esta canción. ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia en silencio empañando tu cuello? Él no te escribe canciones sufriendo la angustia y sentirme robado. Si no estás conmigo es que te han secuestrado. Hoy no tengo fuerzas, no dejaron pistas, para irte a buscar. ¿Dónde estás? Hay quien te hablará despacito empañando tu cuello. Si nadie conoce tu cuello, donde esté el secreto de nuestros pecados, montón de recuerdos de todos los años. Quien tenga tu abrazo, espero que quieran. Que sepa cuidar, amad a mí, amad a mí. ¡Qué hermoso! Impresionante, emocionante. Hasta que una noche, bueno, hablando con mi mamá, que me dijo unas cosas que no me cayeron bien, me fui de mi casa, me emborraché y bueno, parecía una persona X, me dice, no puedes llegar así a tu casa, me dice, te ofrezco para que puedas volver a tu casa. Y bueno, así empezó, digamos, el tema del consumo. O sea, un poco eso de estar enojado, ¿no? Sí. Una especie de descargo. Sí, y bueno, ahí estuve mucho tiempo consumiendo, mucho tiempo, porque bueno, como que agarré valor, como que, no sé, yo soy muy tímido y muchas cosas que por ahí me hacen sentir indefenso, con eso me hacía sentir poderoso, me hacía sentir como que sacaba todo. Qué peligroso, ¿no? Sí, sí. Como que te escondías ahí. ¿Cómo? Te refugiabas ahí. Me refugiaba ahí, sí, 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 para tomar coraje ante la vida. Entonces, después se volvió una enfermedad ya muy peligrosa. Incontrolable. Incontrolable, sí, ya era un consumo diario de todos los días. Ya, sin eso no me levantaba de la cama. Ya pasó al punto donde me desgastaba físicamente tanto, que no comía durante tres, cuatro días, pesaba 66 kilos. ¿Y en el camino también fuiste papá? Sí, 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 fui padre y no tuve ni el coraje, ni tampoco me sentía como padre en ese momento, porque estaba muy involucrado con el consumo, entonces como que ni cuenta me había dado que había sido padre. Recién hace dos años, tres años, que yo vengo luchando con tratamientos durante todo el tiempo que pensé el consumo. Y además que seguís en la música, seguís en un ambiente de... Claro, el consumo, ni bien arrancó, a los dos o tres meses arranqué tratamientos. Claro. Y empecé a tratar de alejarme de eso, pero no, no, se me hizo imposible. ¿Cuánto haces esto? Y empezaste con la adicción, ¿cuánto tiempo estuviste adicto? 17 años. 17 años. Pero el mejor tratamiento fue tu hija, porque en definitiva terminó siendo eso. Y yo me empiezo a rehabilitar para poder estar con ella. ¿Y qué es lo que a vos te dijo hasta acá? No, lo que me dijo fueron estudios de curioso, porque soy muy curioso, digamos. Yo sabía síntomas y todo lo que generaba el consumo, hasta que un día dije, me voy a hacer ver cómo tengo la parte del cerebro, digamos. ¿Cuántas neuronas me quitó? Bueno, y sí, te salieron algunas manchas de una edad avanzada, para lo que tengo yo, digamos, para mi corta edad. Entonces, bueno, era peligroso porque, bueno, se habían consumido partes de óseas, digamos, del cráneo. Sí, muy peligroso. Entonces ya corremos un riesgo importante de vida. Pero igual el dejar de consumir exige una voluntad y una ayuda externa, ¿no? Sí, tenés que tener un porqué. ¿Por qué? Porque más allá de que... Bueno, estaba tu carrera en tu caso, ¿no? Pero sobre todo, no, pero la carrera iba de la mano. Es como que te hace ser ese rockstar, como dice él, digamos, esa vida rockstar que vos llevas, que vas de un lado al otro, que vas anestesiado por el mundo, porque realmente es como una anestesia para el alma, para evitar los dolores. Que te sentís súper poderoso. Sí, te sentís como, no sé, con coraje, con coraje enfrentar esos miedos, esos dolores, esas cosas que después terminan siendo contraproducentes, porque te pasás de consumo y volvés a la oscuridad, que te querés alejar de esa oscuridad y terminás cayendo en lo mismo. Y peor. En la depresión, en no poder levantarte de tu cama, en el estar siempre comunicado con la gente que no está. No dormir tres días, no comer, no sé, todo eso. ¿Cuál es el sentido de todos los tratamientos que hiciste que es el que más te ayudó, digo, para...? El amor. Yo estoy bárbaro. ¿Bien? Yo estoy bárbaro. ¿En algún momento la sufriste? La padecí malísimamente mal. Digo, la sufriste porque uno termina siendo esclavo de algo que es malísimo. Sí, sí, sí. Depende de algo que es malísimo, que sabés que es malísimo. Por supuesto, por supuesto, pero soy muy consciente y volver a ese punto jamás en mi vida. No. Jamás en mi vida, no, 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 ni ahí. O sea que por suerte tenemos Ulises para rato. Sí, olvídate. Bien. Olvídate. Genial. Olvídate con muchísimas fuerzas más que antes. Rehabilitarme de mis cosas, de... Está bueno que hablés de eso, la verdad, porque es también un ejemplo para muchos chicos. Es parte de lo que soy y si cuando haces las cosas mal se ve, también está bueno cuando haces bien, ¿no? Que se vea tan bien. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer el click? Y yo ya venía cansado, venía cansado de mucho trabajo, de agotado, de tener que estar siempre consumiendo, consumiendo para poder estar arriba de un escenario. Ajá. Y bueno, hablar con mi hija que me quería ver y bueno, que mi entorno... ¿Cuántos años tiene? Diez. Diez años. Sé que a partir de quizás de todo este cambio, ¿no? Tuviste un encuentro hermoso. Sí, hace seis meses, ocho meses que estoy con ella bien ahora. Pero bueno, yo me siento muy bien. ¿Qué contraste hay en esa relación con ella que por ahí te estabas perdiendo antes? Y un montón de cosas, un montón de cosas. Me cuesta la relación porque ella me ve como a Ulises el cantante, no como al papá. Yo estoy con ella compartiendo algo y ella por ahí me filma o me saca fotos escondidas. Juega conmigo en vez de asociarse más como papá e hijo, ¿no? Sí, pero ese es el tiempo también, ¿no? Sí. Claro, la confianza que vaya a ganar. Hace muy poquito, sí, sí, sí. ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Cómo estás construyendo esa relación con ella? Y nos vemos una vez a la semana, fijo, por ahí va los fines de semana a mi casa, la pasa la pileta con las amiguitas y bueno, tratamos de jugar el hockey, que es lo que a ella le gusta hacer. ¿Es verdad que la fuiste a ver de sorpresa un día, un partido que nunca había sido? Sí, sí, bueno, fue la primera vez que la vi. ¿Ah, en serio? Sí, sí, cuando ella me pidió que quería que vaya a verla, estaba trabajando acá, me tomé un avión a las 6 de la mañana y me fui a verla a jugar y ella no sabía que yo iba a ir y la avisé a la madre nomás. Claro. La sorpresa que se llevó fue impresionante, fue impresionante, porque no sabía que yo iba a ir. La mamá le dice, mira, Alma, ¿quién está? Y cuando me mira, a mí se escondió atrás de las amigas y se puso muy nerviosa porque no me había visto nunca. No me había visto nunca de grande, ¿no? Nunca te había visto personalmente. Claro. Qué fuerte. Este día del padre para vos que estás... De otra forma que los anteriores, seguramente. Y la verdad es que hoy me tocó estar lejos, estar lejos de ella, pero un día del padre distinto. Distinto porque he estado sin trabajo, o sea, al estar sin trabajar, al estar consciente de mis actos y mis acciones, la verdad que se vive diferente, se vive diferente. Esperar el llamado de ella es otra... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 12. 12. Ya en cualquier momento te aparece con novio. Y seguro que ya debe tener, ya debe tener, ya vamos a hablar. Y bueno, son cosas que te van partiendo. Te van partiendo de corazón y vas diciendo... La vida me está golpeando demasiado fuerte, digamos, qué tan mal he sido para recibir tanto castigo. Bueno, Rodrigo, obviamente, Rodrigo, bueno, no hay que explicar demasiado, digamos, la introducción. Nosotros vamos a presentar la saga de lo que fue la grandeza y decadencia, la grandeza y caída, porque no tuvo tiempo de caer, pero fue realmente una explosión fenomenal. Y también acompañado por la tragedia. Exactamente, Chiche. Primero una tragedia que, así como lo comparábamos recién en el caso de Ulises, para Ulises fue la pérdida de su hermano mayor y para Rodrigo fue la pérdida de su padre. Que acompañándolo, ingresando a un baile, donde recién Rodrigo estaba haciendo sus primeras presentaciones, fallece literalmente en sus brazos. A partir de ahí, un Rodrigo que empieza a hacer su camino y su recorrido dentro de la música en Buenos Aires, por ahí la gente lo recuerda como que fue muy express y muy furtivo ese éxito, pero la realidad es que Rodrigo venía trabajando. Venía trabajando. Iba a decir, se había instalado desde principios de los 90 aquí en Buenos Aires y recién 97, 98... No, seguía en Córdoba, seguía en Córdoba. Pero venía todos los fines de semana, te digo, porque yo dirigía un diario en Córdoba y me acuerdo que tomaba el avión con él. Claro. Me venía todos los sábados a la mañana desde Córdoba. Para presentarse en Tropicalísima, que era un programa en Canal 7, donde se le daba justamente el espacio para este tipo de música, el cuarteto, acá ya en Buenos Aires no había pegado tanto hasta que Rodrigo lo empieza a instalar. Luego, como te decía, a partir del año 97, 98, empieza este gran despegue de Rodrigo, que es el que masivamente se recuerda, que es cuando él estaba 24 por 7 en cadena nacional, estaba en todos los programas de televisión, las mujeres peleándose por él, y luego en el 2000, el trágico desenlace. Esta fue la saga precisamente de Rodrigo Bueno. Rodrigo Alejandro Bueno nació en Córdoba el 24 de mayo de 1973, conocido simplemente como Rodrigo o El Potro. Bueno, Rodrigo con la música empieza desde chico porque estuve muy metido con la música, un intermedio de mi viejo, por una parte, que fue director de Sony Music durante mucho tiempo, mi vieja que le escribía temas a los guioneros del cuarteto. Hijo de Eduardo Alberto Bueno, productor musical, y Beatriz Olave, compositora y trabajadora de una empresa editorial. Sí, fue bueno, ¿no es más de un puerto? Sí, ¿cómo que no? Bueno, eso salió por AER, que era American Recording en ese momento, y bueno, y aparte me gustaba el cine, me gustaba estar adentro de un estudio, ver como, no sé, hijos de los que estén acá, pueden estar viendo lo que es ser camarógrafo, o dirigir una producción de un programa y todo, que son cosas que te quedan. Su primera aparición fue en el programa Fiesta de Cuarteto, junto con el amigo de la familia, Juan Carlos Lamona Jiménez. Beso a beso, me enamoré, me enamoré, me enamoré, sí, por eso, por eso. 12 años tenía, 12 años tenía, Sí, ¿cómo dijiste, pibe? Vení para acá. Vení para acá, sí, en el Estadio Centro. ¿Se le sacó Pony Maradona, por qué no lo vas a hacer? Beso, pito, uh, dejó la escuela a los 12 años, y realizó una audición con éxito para la banda Manto Negro. A los 12 años escribí el tema que le dio título a mi primer disco, La Foto de tu Cuerpo. La Foto de tu Cuerpo. Este, y bueno, ese tema lo escribí, tenía 12 años, ya soñaba con ese divague, ¿no? Sí. Sentado, fumando en un bar y pensando. Escribo, mirando tus fotos y extraño, tu cuerpo, tu cuerpo, tus cosas, tus cartas, que ya no son míos. Son muchísimos años de sacrificio, de séptimo grado dejo el colegio, no termino la primaria. ¿Qué dijeron tus papás antes de esto? No, decir que yo corría más rápido que mi viejo, si no me hubiese acabado para tener un grupo, lo mejor. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y no tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar, esa alfombra roja que dejó el señor Pichín, bueno, hacia la carrera de su hijo, antes de poder vivirla, que hoy la está viendo desde arriba, su hijo la hace respetar. En 1995 firmó un contrato con Sony Music para el lanzamiento de su álbum Sabroso y al año siguiente firmó otro contrato con el sello discográfico Magenta Discos, que produjo sus trabajos hasta su muerte. Su primer lanzamiento fue Lo Mejor del Amor. Su estilo estuvo marcado por el carisma y su energía en el escenario. Su pelo corto y teñido, y ropa casual, diferían del cantante típico, de cuarteto, con colores estridentes y el pelo largo rizado. ¿Cuál es tu nuevo amor? Apuntamelo que yo le guiño a la obra. La chiquitita, la chiquitita. ¿Querés que lo cante yo? Ah, ¿A qué? Le envidio a la mujer a Pedro Picapiedra. ¿Qué te digo? Vilma. Vilma, mamá. ¿De dónde salió? Es una larga historia. Tiene 26 años la historia. Es una larga historia y tiene 26 años. Entonces, ¿verdad? Ay, yo no quiero preguntar. Yo quería... No, no, no. Dicen que me sacaron de ahí. Ay, no. Yo no le pregunté por eso. Me puse colorada. La gente estaba necesitando, digamos, música. O sea, letras, contenido de letras, pero también alegría, ¿no? El punto más grande de la mujer a Pedro Picapiedra. El punto más alto de su carrera llegó en el año 2000, cuando realizó 13 conciertos seguidos en el Luna Park. Eso, yo creo que la gente, gracias a Dios, Rodrigo es uno de los fenómenos en este momento porque la gente se dio cuenta de quién hace música y quién no. ¡Gracias! 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 Para fin de año, al final, ¿qué pasamos? ¿Qué es? ¿Al fin de año lo replanteamos? Sí, vamos a ver si llegamos a fin de año. En el kilómetro 26 de la autopista Buenos Aires-La Plata. Presuntamente se trataría de un músico, el cadáver que se encuentra sobre la autopista que ha sido cubierta por el personal que aquí está. Lamentablemente el que acaba de fallecer es el cuartetero Rodrigo. ¿Y cómo les avisaron a ustedes para que vinieran para acá? ¿Se sabe cómo ocurrió esto? Porque nos mantenemos en contacto durante toda la noche con el mismo representante y cuando veníamos de realizar un baile en San Miguel, nosotros venimos acá a Zona Sur y bueno, nos avisaron y venimos para acá. En la madrugada del sábado 24 de junio del año 2000, luego de una actuación en la ciudad de La Plata, Rodrigo se dirigía hacia Buenos Aires por la autopista Buenos Aires-La Plata en su Ford Explorer color rojo con su ex esposa Patricia Pacheco, su hijo Ramiro, Fernando Olmedo, el músico Jorge Moreno y el locutor de radio, Alberto Pereira. Es que se fue mi amigo. Se fue. Se fue mi amigo. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Por favor, entiendan. No puedo hablar. Él estaba bien, siempre con mucho humor, con muchas ganas y bueno, trabajando. Hacía minutos nada más habían estado tocando juntos, aquí nada más en La Plata. Sí, sí, estuvimos en Citibel, en La Plata y nos dirigíamos a descansar para mañana. Le pasó una Chevrolet Blazer a mí, pero no le presté atención porque me pasó un auto más en la ruta. Mucha velocidad te pasó. La Blazer sí, me pasó volando. Una 4x4 blanca lo había encerrado. Eran las 3 y 30 de la madrugada del sábado 24 de junio. Rodrigo quiso ir un para un lado, quiso ir para el otro, como que no lo pudo pasar y después empezó a clavar los frenos como si fuese atrás de la camioneta. Bueno, ahí, a esa velocidad, clava los frenos, en un momento se va para un costado, bueno, y ahí empieza a dar vueltas y a pegar la camioneta contra el... Yo, ya para, ya para. Ese era como mi cosa. Yo estaba salvándole la vida a mi hijo pensando, ya para, ya para. Producto de este hecho, además del cantante, murió Fernando Olmedo. Su falta de pericia, que fue lo que dije, no que lo asesinó, sino que su falta de pericia y su falta de consideración... Un burro al volante. Como hay 500. Un burro al volante y con falta de consideración para con... No solo para con mi hermano, que pidió el cinturón, sino para con su hijo, su mujer, sus compañeros de trabajo. La comisaría de Vera Sategui identificó al otro conductor como Alfredo Pesquera, un hombre de negocios de la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente, Pesquera fue llevado a juicio y el fiscal alegó que su maniobra ocasionó la muerte de Bueno. Los responsables fueron dos. Pesquera, porque en el relato del negrito, me dice, sí, Javi, nos clavó los frenos. Dos veces. Dos veces. Fue el gran responsable. Pesquera y Rodrigo. Pesquera y Rodrigo, los dos. Pesquera por hacer esas maniobras. Y Rodrigo, porque él no era hábil al volante. Termina absuelto, Alfredo, nos abrazamos, contentos, todos realmente muy contentos por la labor, no por ninguna cuestión personal. A su velatorio asistieron miles de personas, entre ellos, famosos como Diego Maradona, Susana Jiménez, Walter Olmos, Lamona Jiménez y Marcelo Tinelli. Apoyada su cara sobre el féretro, sus músicos, sus amigos. Me presenté a la muerte y yo quiero saber cómo fue que se aclare esto, ¿no? Si fue un accidente o si las mafias en Argentina existen y nos saca una alegría al pueblo. A raíz del accidente, el lugar de su muerte se convirtió en un santuario. En la bajada de la autopista Envera, Zategui, hay un acceso que lleva a su monumento. En la bajada de la autopista Envera, Zategui. Después de su muerte, las ventas de sus discos aumentaron en gran medida. Solo su último álbum vendió más de un millón de copias. Y ahora esto, imagínate como me muera, los discos que van a vender magenta, las cosas. Y yo no voy a ganar un mango porque yo les voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener. No, es así. Tuve el privilegio de entrevistar a Rodrigo de manera involuntaria en realidad porque pasaron cosas raras. Nosotros habíamos invitado a la mamá de Rodrigo al programa de memoria porque era un personaje. Beatriz Olave era un personaje. Es que era el ídolo y todo el séquito que rodeaba al ídolo. Las novias, las desnovias y su mamá la principal figura. Pero Beatriz Olave era un personaje que realmente era central en la historia. Pero nunca pensamos que íbamos a terminar entrevistando a Rodrigo. Viene la mamá, como nunca que viene, pero en el momento que estamos empezando el reportaje con la mamá, nos avisan que venía Rodrigo a ver a su mamá. O sea que prácticamente se metió en el estudio de Rodrigo. ¿Te tomó por sorpresa esa situación porque no te la esperabas? Sí, pero no estábamos previstos de ninguna manera. Ahora, se sentaron y realmente hicieron un reportaje, porque a mí hacía meses que la madre no lo veía a Rodrigo. Que no se veían. Que no se veían. O sea que fue un reencuentro ahí y fue muy conmovedor vernos en acción la devoción de la madre. Y por supuesto Rodrigo que era un tipo muy locuaz y muy abierto. Y muy pegado con ella, muy pegado a su mamá. ¿Cómo lloraban en esa entrevista? Yo sabía el fenómeno de Rodrigo, pero no lo conocía. Y se convirtió en una entrevista que creo que tuvo muchísima repercusión, por supuesto. Pero era la primera vez que en un reportaje estaba en la madre. La primera y única. Es exacto. Nunca más estuvo Beatriz Olave con Rodrigo. De hecho es un material, Chiche, que con el paso del tiempo cobró una relevancia periodística que en el momento no te estabas dando cuenta de lo que estaba pasando, pero lo que pasó ahí fue histórico. Sí, más por el protagonismo de Olave, que fue sin duda un personaje muy curioso. Tras la muerte de Rodrigo, todo ese peregrinar de Betty Olave por los programas de televisión, llorando, buscando algún tipo de explicación... Bueno, nosotros la mandamos al Vaticano. Me acuerdo. Por eso te conmovió esa respuesta como una madre intentando encontrar una respuesta. Beatriz es un personaje muy entrañable dentro de todos sus mambos que los tiene, pero tiene una fuerza fenomenal, la verdad que tiene una fuerza fenomenal, y bueno, ahora está más ocupada con Ulises, qué sé yo, con Ulises Bueno, ¿no? Sí, claro. Vamos a la historia de este reportaje insólito, imprevisto, y que tuvo tanta repercusión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Siete meses. ¿Se conocen ustedes? De vez en cuando. ¿Es cierto que lo tuviste diez meses en la panza? Ay, esto de mi vida. Te amo. Te amo. Bueno, yo también te amo mucho, mamita. ¿Sabés lo que es tocarte? Te veo por la tele, ¿no, mamá? Te veo por la tele, 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 un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¿Qué es lo que se le ha dejado, mami? Sí, te felicito, Ro, llevaste, llevaste. Que las lágrimas sean un brindis para nosotros, estás adivinando, Ro. Son guatitas de amor, mami. Sí, de ternura, hijo. Te felicito por todo lo que haces, porque te ven siempre, ser un chico bueno, me son lo mejor que tenés. El corazón tan grande, ¿sí? Gracias. Buenísima. Gracias. ¿Es cierto que lo tuviste diez meses en la panza? Sí. ¿Porque no lo querían largar? Él no quería salir, lo pecharon cinco. Estaba enconchado, digamos. Sí. Lo pecharon cinco médicos para que saliera Rodrigo. Estaba cómodo. Sí. Estaba cómodo. ¿Sos mamero vos o no? Yo quiero mucho a mi mamá. Tengo que aprender a alejarme un poco. ¿Ah, sí? Sí. Pero que un delipo muy fuerte tenía. No, es un amor recíproco que tenemos entre los dos. No es el delipo ni nada, porque lo es mamá y lo respeto muchísimo. No. Y entre nosotros no hay egoísmo. Fuimos amigos siempre. Hasta a ella le gustaba el casino, jugaba y todos íbamos al casino. Y por ahí volvía descompuesta de jugar porque perdía de dinero y todo. Y yo siempre fui, fuimos amigos siempre. Mi cómplice fue. De empeñar cosas, de ir a pagar los prestamistas. Todo, el amor mío. Sí, él me acompañó en todo. Somos muy parecidos. Por ahí él quiso retirarse porque quizás no estar tanto tiempo con la madre. Porque a lo mejor algún día piensa que la va a perder la madre. Y entonces ese día le va a costar mucho cuando no la tenga más. Pero yo inventé una historia. Dije, yo voy a tratar de verlo más seguido. Porque me salió una cosita en el ojo que me tuvieron que operar. Y la vista, digo, lo voy a querer ver mucho más seguido. Porque va a ser muy feo si no aprovechamos el tiempo y no nos vemos más. No vamos a arrepentir de no haberlo prometido mucho más. ¿Dónde pensás que nos vamos a dejar de ver? Mucho jamás en la vida. ¿Pero pasaron momentos difíciles como para ir a empeñar cosas? Ah, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Y yo era el compilista? Yo sí, yo me jugaba todo. Yo empeñaba el televisor y todo. Pero yo le tapaba la cama del juego. Un día llegó y yo estaba leyendo una biblia que yo le digo al Martín Fierro. Es una biblia para mí. Y lo conozco casi de punta a punta al Martín Fierro. Y yo ahora no llegó y me dijo un día, Dios me pago el sueldo. Y me tapó la cama de plata. Me abrió un bolso y me tiró toda la plata. Y de ese día dijo que no iba a jugar más y no jugó. No. ¿Y nunca más fuiste a la tajera? No, no juego más. Pero que eras muy tibera. Me gusta jugar a esto. No, me gustaba tener... ¿Pero que eras jugadora compulsiva? No, no. Jugaba para ayudarlo a mi papá. Mi papá trabajaba... Se levantaba muy temprano para vender los diarios y tenía muchos problemas a veces que solucionaron. Y no se solucionan con un diario que deja pocas monedas de ganancias. Entonces yo iba al casino y bueno, Dios me ayudaba, tenía suerte. Y cuando yo llegaba, mi papá, eran las 6 de la mañana, él ya se iba a trabajar. Y llegaba yo y le entregaba la plata y decía, parece que me la mandara Dios. Era nada para la camioneta que tenía. Y bueno, y así le daba a él. Y entonces para mí era algo muy lindo que Dios me diera los premios para poder regalárselo a alguien. Porque si mi papá tenía que salir a pedir esa plata prestada, costaba dinero. Tanto en el banco, con intereses o con algo. Y eso venía como regalo. Entonces yo amaba tanto a mi papá también. Y lo sigo amando porque pienso que está con nosotros acá. Así que le daba eso. Después ya me dejó de interesar porque ¿a quién se le iba a dar? Eras con una especie de madre coraje porque también lo bancabas ya, Rodrigo. Sí, yo sé cocinar, yo sé hacer muchas cosas porque yo estuve todo el tiempo al lado de mi mamá. Mi papá lo conocí ya de grande a mi viejo. Yo estuve con ella permanentemente y fui cómplice con pinche y amigos. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Y nunca le pegó al padre porque el padre trabajaba mucho, pero el padre venía con una ramita. No, nunca me pegaron. Con una ramita así, una hojita, le venía a hacer así. Qué madre. Que le iba a pegar. No, no me acordé que hubiese hecho falta. No. Venía la abuela y le pegó. ¿Nunca, nunca cobraste? Nunca. Nunca me pegaste. Lo único le enseñé a persinarse cada vez que se cortaba mal. No es que bárbaro, ¿eh? Qué lindo poder decir eso, de una relación así. Sí. Y eso que tuviste en momentos difíciles, ¿verdad? Muchos. Sí. Muchos. ¿Y eras muy salvaje o...? No. ¿Eras muy obediente? Tengo tres hijos y de los tres hijos, para mí son mis tres perlas puntivas. Me gustaba ser, quería ser un artista. Quería ser un artista. Era todo lo que quería. Yo me vestía de blanco, estaba de blanco todo el día y no me ensuciaba para nada. Me gustaba figurar, estar en escena. Un artista, por lo general, tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Sí. Evidentemente, él no es un artista de marketing. Lo que da la sensación, por lo que cuenta, o sea, a los tres años quería eso y todo eso, tiene, desarrollan una sensibilidad muy especial. Necesitan el amor también. Lo que pasa es que lo viven de otra manera. Lo que pasa es que yo soy una persona que, no soy un deciso, lo que pasa es que nunca supe bien qué hacer. ¿No está? Bueno, sí sabía qué hacer, cantar. Seguro, pero tuve un montón de cosas por ahí, no sé, yo soy una persona, yo creo que estoy enamorado de mí. Todo artista tiene que tener un enorme amor por sí mismo. Y aparte, es más, nadie conoce a Rodrigo como lo conozco yo. Es mi mejor amigo. Con él me acuesto, con él me levanto, a él le cuento un montón de cosas. Con él pasé 26 años de mi vida. ¿De quién más puedo sentirme orgulloso y de poder contar y halagar a alguien? Tengo que halagar a mi mejor amigo. Y es Rodrigo. Sí. ¿Y una mujer puede entrar en ese misterio o no? ¿Hay lugar para una mujer? ¿En qué misterio? No hay misterio. En el misterio de la relación entre ese amigo que es Rodrigo y vos. No hay misterio. No hay misterio. Es una relación entre amigos. Parece que para cualquier mujer es difícil entrar en ese caso. Porque es como que vos sos más confidente de vos mismo. Sí, pero por supuesto. Creo que vos, cualquiera de las personas que está acá presente, hay cosas que se la van a llevar a la tumba. No se van a contar. Yo quizá a él, no porque sea famoso, lo voy a querer más. No es una elección. Antes de que sea famoso... ¿No es un destino? No, no es una elección. Antes de ser famoso lo quiero como hijo. No es una elección. Yo amo la música y quería hacer cuarteto y quería llevarlo, pero no soy partícipe de que se me tiran encima, que me golpeen, que me tiran las pelas, que me caigan la trompada. No, porque no le pegaron a nadie. No, yo no elegí eso. Yo elegí divertir a la gente y hay mucha gente que deja los últimos 5 o 6 pesos que tiene para pagar una entrada y para divertirse un rato con Rodrigo. Hay mucha gente que utilizó las neuronas, las neuronas de la melancolía, de la nostalgia, escuchando temas de varios intérpretes para darse manija y para torturarse y para escuchar, ah, y a correrse de amores. Yo estoy utilizando las neuronas que le quedan vivas a la gente, que son las neuronas de la alegría que no están utilizadas en la gente y yo se las voy a destruir a todos. ¿Tenés ubicado quién es el autor de esos disparos? No, yo creo, no, yo no culpo a nadie, sino que este tipo de enfrentamientos, este tipo de cosas que por ahí se dicen, hay gente que es fanática de otra gente y bueno, me fueron y me quedaron... ¿Vos creen que son los de la mona? No, yo no creo que nadie, pero me duele que está mi mamá, están mis hermanos allá adentro, que vengan y se la agarran conmigo. No, pero no es, no, no. No, no con ellos, con ellos no. No soy la persona que da la cara, yo soy la persona que me expongo a agarrar un escenario, yo soy la persona que no, no con ellos, con ellos no. ¿Vos crees que realmente existe esa mano? Sí, obviamente existe porque los tiros existieron. Los tres existieron, pero... Yo tuve un atentado, porque fue un atentado en el accidente que yo tuve en el auto, fue un atentado para que yo no me suba al Deportivo a tocar, ese sábado. Pero, digamos, ¿es como una mafia cuartetera? No, no sé si una mafia. Bueno, la mafia sería darle mucho lujo. Negros de mierda, diría yo. O negras de mierda. ¿Y que pueden llegar a cosas de acto de violencia de esa naturaleza? No sé. Son cosas que pasan. ¿Y eso qué? ¿Celo, envidia, competencia o es simplemente una cuestión de... No, que soy el dueño del cuarteto en este momento. ¿Cómo? Que soy el dueño del cuarteto. ¿Sos el dueño del cuarteto? Sí, soy el dueño del cuarteto. Lo eligió la gente. Acá estamos hablando de lo supuesto que... Y soy el coro más famoso, eso está claro. Bueno, de la Rúa también ahora. No, pero... Lo soy hincha de la garganta izquierda. Estás compitiendo con de la Rúa. No, pero él no hace cuarteto. No, seguro que... Y él seguro que baila con mi música. Seguro que sí. Cuando baila, dicen que es aburrido, andás a ver... Me dicen que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvido lo que me ocurre. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Yo no por armar lío ni nada por el estilo. Acá, hasta ahora el cuarteto, era, hasta que llegaste vos, obviamente, la mona Jiménez. Yo sé que la mona habló bien de vos y todo eso. Incluso se juntaron para una nota en... Yo, vámonos, y dalatro, este... ¿Y qué? ¿Hay gente detrás de la mona que maneja esto? No, no sé. No, no, no. No pasa nada. 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 Me quedo con eso, prefiero quedarme con que no pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. Crea lo que es así, no pasa nada. Yo conozco mucho a la mona, no pasa nada. Está bien. Y tengo mucho para decirle. Cuando nosotros llegamos a Buenos Aires por primera vez en el año 91, o sea, prácticamente en el 90 que él estaba grabando... Y tú no estás dejando de ser famosa la gente. No, no, no la hago famosa. Te hago que no lo conocía nadie a la mona. Creo que lo hizo famoso a él. Sí. ¿Le puedo asegurar? Ahora son todos cordobeses porque yo me paro en una escena y digo, soy cordobés, me gusta el vino y la joda y el país canta soy cordobés. Yo le voy a decir una cosa. Cuando hay un ídolo, cuando alguien tiene un ídolo y el ídolo, ese ídolo consume agua mineral piquito, los fans de ese ídolo consumen la misma agua. ¿Seguro? Entonces, en cada show que él se presentaba, idolatró tanto a ese personaje que cuando venían acá no tenía ningún albergue, porque así nos dijeron en la compañía, se lo conoce poco acá, decían. Nada más que por el vino, por un tema así. Y después él lo nombró en los shows de él, en tanto lo nombró que su mismo, o sea, de su público, si era el dios de él, también lo aplaudió y lo recibió con los brazos abiertos. O sea, que sin darse cuenta, él le fue abriendo el camino a una persona que después aseguró que lo ganó él. Aparte no tenía ningún pelo de sonso. Sin embargo, ahora... No, ya he dicho, te doy cuenta, te voy a tener rojo. Lo hubiera ganado antes, yo de la historia de la música conozco mucho. La Mona, siempre, desde hoy, desde ayer y desde siempre, y desde mañana, vendió discos en Córdoba, en todo el país. Mona, Córdoba es tuya, el país... Mi marido vendía discos, yo lo acompañaba. Los pedidos, en Córdoba, volaban los discos. Costaba mucho. ¿Vendió un disco vendido, loco? ¿Te parece poco? Y aparte, le digo a la Mona Jiménez que nosotros lo queremos mucho, él sabe bien, y que él tiene un grave problema. Que no va a poder competir nunca con Rodrigo, no porque no sea competible, él también es muy capaz, muy sensible, es una persona que yo idolatro, pero, Mona, no te va a dejar tu público, Mona, ¿eh? Mirá que ya te fuiste una vez y se fueron con Trula. O sea, el que se va a Sevilla pierde su silla, no querrá estar en todos lados, ¿eh? Dejá que comamos todos. Se pierde el cuarto de toda la tumba, no sé, no entiendo. No te vas, la Mona se va y el público... La Mona se va y se te enoja el público, ¿no? Listo, no se habla más de esa persona, nunca más. No se habla más. La verdad, yo los dejo ahí a hablar, por mí se pueden... Sí, porque somos como amigos, le estamos hablando a una persona... A mí la mujer me tenía en la falda. Me conoce desde muy chiquito, no sé. Pero después, cuando la gente crece, cambia. No te doy cuenta. Cuando la gente crece, cambia. Una cosa es cuando vos eras nada más que... ¿El bebé? ¿Qué es el moño? ¿Cómo? No, ahí... Yo castiga. Sí, bueno, pero uno no es quien para decir qué es lo que es castigo, qué es lo que no es castigo. Ya está. Que Dios nos deniga todo... Hay que Dios les dé el doble de lo que a mí me decían. Exactamente, eso, eso, todo bien, todo bien. ¿Cómo era Córdoba tuya, el país es tuyo? No, Córdoba es de la Mona, el país es mío. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Yo soy bien, hijo de puta. La rompiste, la rompiste. Me alegro tanto, me alegro tanto. Te dije que le iba a hacer. Me lo prometiste y... De verdad. Y la canción que me hiciste, soy un hijo de puta. Soy un hijo de puta. Rodrigo tenía una mezcla de desgano y cansancio, aunque sus ilusiones estaban intactas. Venía de hacer 13 shows en el Luna Park y un viaje tan largo hasta Cuba no le parecía lo más oportuno. Para Diego Maradona no había emoción. El encuentro era, en principio, tan solo un compromiso comercial más. Todo el pueblo cantó. ¡Alo, alo, alo! Con la mano de Dios. ¡Alo, alo, alo! Tengo alegría en el pueblo. Llego de gloria es el suelo. Durante la semana que estuvieron juntos, Rodrigo habló en más de una oportunidad de la muerte y le confesó sus temores a Diego Maradona sobre la posibilidad de que atentaran contra su vida. El Diego es nuestro. Prohibido olvidar. Pueden prohibir muchas cosas. Las palabras no se matan. Prohibido olvidar. Como producto de la relación que surgió entre Diego y Rodrigo, Alejandra Romero, la novia del potro cordobés, se hizo íntima de Claudia Villafanie, la esposa de Maradona. Pero durante esa semana en Cuba, habría existido una tercera mujer en discordia. La historia secreta del encuentro en Cuba de Rodrigo y Diego Maradona. El que logró encerrar todo mi sentimiento en letra y música fue un tipo popular. Un tipo al que voy a seguir llorando mientras viva, porque en el poquito tiempo en que estuvimos juntos, me sentí muy cerca de él. Hablo de Rodrigo, por supuesto. Esto es lo que escribió Maradona en su biografía, que también le dedicó al cantante cordobés. El encuentro entre los dos ídolos argentinos más importantes de los últimos años, por cuestiones del destino, ocurriría a miles de kilómetros de nuestro país, en una isla en el medio del mar Caribe, convertida en refugio de Diego Maradona para recuperarse de su adicción a las drogas. Pero la historia de este encuentro comienza a pergeñarse varios meses antes. Tal vez, cuando Rodrigo estrena en un recital multitudinario una canción en homenaje a quien él consideraba como el más grande. Esto empieza desde hace mucho. El tema, lo del tema de Diego fue, se le dio muchísima difusión. Ese tema lo hizo el hermano de mi novia. Yo le cambié algunas cosas al tema, en palabras, en dialectos, que a Diego le hubiese gustado escuchar. Era un tema muy difícil de expresarlo para que no se sintiera agredido con lo que decía el tema. Aparte, por cuidar una amistad que yo tengo con él desde hace tiempo. A pesar de que la letra y la música no le pertenecían a Rodrigo, la canción rápidamente se convirtió en un hit. Durante las 13 noches en que el cordobés llenó el estadio Luna Park, cada vez que llegó el momento de interpretar el tema, Rodrigo se encargó de dejar bien en claro qué significaba la figura de Diego Maradona para su alma. Tanto significaba que hasta invitó a Dalma y a Janina, las hijas de Maradona, a subir al escenario y alentó al público para que coreara el nombre del ex-capitán de la selección argentina. Y todo el pueblo cantó Gracias a la mano de Dios Sembró alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Pero mientras esto ocurría arriba del escenario, las llamadas telefónicas entre las oficinas de Maradona Producciones y las de José Luis Gozalo, el manager de Rodrigo, se sucedían unas tras otras. Para El Potro, el encuentro, además de uno de los sueños de su vida, era una plataforma perfecta de marketing para el lanzamiento de su próximo disco, el cual, obviamente, entre todos los temas, iba a incluir el homenaje a Maradona. Para el ex-capitán de la selección argentina, el encuentro, lejos de una reunión con un amigo, significaba un compromiso comercial y la posibilidad de que billetes frescos entraran en su cuenta. Según allegados al cantante, Rodrigo desembolsó algo más de 20.000 dólares de su bolsillo para que el encuentro fuera posible. Pero no hubo necesidad, no hubo una amistad. Obviamente uno sabía del otro y era más Rodrigo el que quería conocer a Maradona que Maradona a Rodrigo. La verdad que a Maradona le daba lo mismo. El lunes 5 de junio, despojado de toda pretensión de protagonismo y con mucho cansancio a cuestas debido al gran desgaste que le habían provocado los 13 shows en el Luna Park, Rodrigo y su novia, Alejandra Romero, aterrizaron en el aeropuerto de La Habana con la ilusión de conocer al más grande, según repetía una y otra vez el cantante cordobés. En las afueras de la capital cubana, en el spa La Pradera, sobre una calle sin nombre, en la casa número uno rebautizada como La Bombonerita, lo estaba esperando Diego Armando Maradona, su ídolo máximo. Tanta era la devoción que Rodrigo sentía por Maradona que hasta se había comprado una máquina para hacer tatuajes porque quería que Diego le tatuara su firma en la espalda. Rodeados por Guillermo Coppola y las cámaras de Versus, promotores del encuentro y testigos privilegiados de una reunión única e inolvidable, Rodrigo y Maradona en el primer abrazo se dieron muestras de cariño mutuo y la sensación de conocerse de toda la vida, aunque era la primera vez que se encontraban. La canción que me hiciste, sos un hijo de puta, sos un hijo de puta. No, no, no puede ser tan lindo, tan lindo de verdad. Desde ese primer contacto, de a poco y con su estilo y carisma, Rodrigo iría ganándose con los días el afecto y la amistad de Diego Maradona, quien estaba en un momento ideal. Su salud y su físico evidenciaban una fabulosa mejoría y su humor era excelente. El siguiente encuentro fue en la noche del martes 6 de junio, en Macumba, un restaurante de la Habana Vieja, donde se presentan los mejores shows de Cuba. Allí, acompañados por cerca de 30 personas, con comida abundante y regada por buen vino, Rodrigo cantó el tema en homenaje a Maradona, quien desde su silla, con los ojos brillosos de pibe de fiorito que se instalan en su cara cada vez que se emociona, siguió atento cada una de las estrofas de la canción. La reacción de Diego fue muy linda y muy generosa. La reacción muy generosa de corazón, porque no se privó de lágrimas, no se privó de nada, de ocultar ese sentimiento tan lindo que él sintió con ese tema y más, llevándoselo personalmente al tema ahí, ya hecho, y ahí creo que le terminó de prestar atención bien a la letra. Maradona, agradecido, aseguró que era el mejor tema que le habían dedicado y rubricó sus palabras estampándole un impresionante beso en la boca a Rodrigo. El final de la noche los encontró a todos festejando y con Rodrigo envuelto de emoción, de rodillas y llorando como un niño ante Maradona, como quien cumple un sueño. No nos dimos un pico con Diego porque había una cámara de foto en el delante y nada, fue después que yo me arrodillé en el piso, después de presentar el tema, yo me arrodillé ante él, hice un gesto de alabación, de admiración, como lo puede hacer cualquier fan del Diego. Diego me dijo que yo era su ídolo también, que me escuchaba permanentemente, lo dijo en las notas que dio y nos dimos un pico y chau. Yo creo que se vende demasiado muchas cosas que son muy lindas de alma y de corazón y no tan despreciativas como las hace, no sé por qué le ponen tanto esta duda a las cosas. Al día siguiente y bajo un aguacero impresionante, Rodrigo y Maradona se pusieron los pantalones cortos y los botines para jugar un picado en el estadio Pedro Marrero. El equipo del ex futbolista y el cantante enfrentó a un equipo de corresponsales extranjeros al que vencieron por 7 a 0. Pero lo más destacado fue el buen humor que reinó durante todo el partido y las bromas que le dedicaron a Rodrigo quien demostró ser un pésimo jugador de fútbol. Después hubo asado y allí el cordobés demostró otras de sus habilidades ya que él fue el encargado de hacer el asado para todos. Rodrigo estaba feliz y repetía una y otra vez ante quien lo quisiera oír que ya estaba hecho que ahora sí ya se podía morir. Rodrigo se había ganado definitivamente el cariño y la amistad de su ídolo Diego Maradona pero toda esa felicidad de pronto se vería opacada. Diego debió viajar a México para comentar para una cadena de televisión la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y el América de México pero llegó tarde. Entonces se volvieron a hacer presentes las críticas sobre la falta de responsabilidad del ex capitán argentino a lo que se sumó que en una revista aparecieran fotos suyas disfrutando de la noche mexicana y con la supuesta compañía de una mujer argentina que también habría estado en Cuba durante el encuentro con Rodrigo otra vez el escándalo y otra vez los rumores que volvían a correr por las redacciones según versiones Claudia Maradona se habría opuesto desde un principio a que Rodrigo visitara a su marido en la pradera ya que habría considerado como negativo para la recuperación de Diego el encuentro con el cantante cordobés. La gente que arregla de este programa de televisión estuvo totalmente en permanente contacto acá en Argentina con Claudia porque Claudia es digamos la vocera después de él lo que le va a decir yo estuve en Cuba con Diego hablé con las hijas de Cuba las hijas contentísimas todo maldita sea la hora que me invitaron de este programa para ir a Cuba y todo porque parece que yo lo hubiese sacado de su lugar de donde estaba para ir a bailar un boliche o para este el médico explicó muy bien que Diego tenía permitido tomar ciertas veces vino que él toma tinto explicó el médico que fuma vanos una vano por día fuma Diego yo no sé porque a Diego le costó muchísimo volver a jugar prepararse para esto y todo y creo que no es no es digno de que se le hagan todo este tipo de cosas ahora que el loco está tratando de pelearla y de sacarla adelante creo que no hay que ser tan los argentinos somos por ahí demasiado agresivos el reencuentro entre Diego y Rodrigo se produjo el domingo 11 de junio en la casa número 1 de la pradera pero ya sin cámaras de televisión a la vista y con solo Guillermo Coppola y Alejandra Romero como únicos testigos allí en la tranquilidad que ofrece ese lugar tan apacible los dos ídolos se dieron espacio para una charla íntima llena de secretos anécdotas proyectos y confesiones allí en medio de copas de vino y habanos Rodrigo le volvió a cantar el tema homenaje a Maradona y Diego le regaló el relato de su segundo gol ante los ingleses en la Copa del Mundo de México 86 allí donde las calles no tienen nombre junto a la pileta Rodrigo le volvió a decir que ya se podía morir tranquilo que había cumplido su sueño de conocerlo pero Diego se enojó feo y le reclamó que dejara de hablar de la muerte fue entonces cuando el cordobés le confesó sus miedos y que había recibido algunas amenazas fue ese día que se extendió hasta altas horas de la madrugada cuando Rodrigo y Diego Maradona sellaron para siempre una amistad y un compromiso mutuo fue ese día cuando Rodrigo le hizo conocer el tema hospital de niños y le propuso realizar un partido de fútbol y un recital en Santiago del Estero para recaudar fondos para la construcción de un hospital en esa provincia fue ese día antes de despedirse que prometieron volverse a encontrar pero el destino tendría otros planes sin saberlo esa era la primera y la última vez en que se iban a reunir ambos tenían compromisos que cumplir mientras Diego volaba a San Pablo para comentar la final de la Copa Libertadores que tenía a Boca como uno de los protagonistas y luego a Uruguay para participar de un partido homenaje al Patito Aguilera Rodrigo casi sin escalas voló de Cuba a Ushuaia pasó del calor al frío a gran velocidad como era casi todo en su vida y de Ushuaia a Buenos Aires reportajes notas la grabación para un programa de televisión y de allí a un restaurante cena con su hijo y la madre del pequeño niño R fotos con amigos y de ahí a un show en La Plata su último recital allí Rodrigo paradójicamente le habló a sus fans de su ídolo máximo Diego Maradona Al regreso del show en La Plata una camioneta blanca un episodio confuso y la camioneta de Rodrigo que se estrella contra el paredón que divide los carriles de la autopista Buenos Aires La Plata despidiendo al cantante por los aires hasta pegar contra el pavimento matándolo en el acto a él sus sueños y sus proyectos En el living de la casa número uno de la pradera en Cuba hay una escultura que representa un puño en alto y cerrado al lado está el televisor y arriba de la TV hay una foto de Rodrigo con una camiseta en la que se ve la cara de Diego gritando un gol Desde la muerte de Rodrigo Maradona cada vez le da mayor trascendencia a la visita que el cordobés le hizo en esa isla en medio del mar Caribe transformada en su refugio para su recuperación Asegura que no puede dejar de llorar cada vez que escucha el tema que le dedicó Rodrigo y que tampoco se puede quitar de la cabeza cuando el potro le confesó que tenía miedo por las amenazas que había recibido Los allegados a Maradona aseguran que desde el día del accidente con su camioneta en el que salvó su vida por milagro por segunda vez en el año Diego está más reflexivo tal vez atrapado en la camioneta e intentando salir de los hierros retorcidos haya pensado en Rodrigo y en que el destino todavía no tiene planeado el reencuentro de ambos a punto que debutó para dos para dos la luz en cualquier corio para dos para dos sus sueños tenían una estrella llena de gol y gambetas y todo el pueblo cantó para dos para dos nació la mano de Dios para dos para dos llegó alegría en el pueblo regó de gloria este suelo El Centro Médico de Rehabilitación Rebioral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria destinada a la evaluación atención rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico en esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998 o sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario en cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre Volker Cosmética para Autos me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir si terminé secundario es como un aval de hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas tu sueño puede ser tu realidad juntos sigamos transformando la educación Buenos Aires Ciudad que tal Roberto como estas muy buenas noches chiche por acá de vuelta a ver nosotros nos apoyamos sobre las piernas y sobre las rodillas si porque duelen las rodillas y las piernas bueno la rodilla es un dolor específico es uno de los tantos dolores que los seres humanos